La euforia de toda Colombia por el primer maillot amarillo en el Tour firmado por su nuevo héroe, Edan Bernal, se trasladó a los campos elíseos de París, al atardecer, para saludar la entrada de un joven de 22 años llamado a marcar una era en el ciclismo internacional. Faltaba un último trámite de 121 kilómetros entre Rambo y Jet y París para que Bernal subiera al podio a escuchar emocionado el himno colombiano. Después de poco más de tres horas de trayecto a modo de homenaje, donde no faltaron los brindis con champán sobre la bicicleta, el campeón del Tour despertó de un sueño real, se había convertido en el primer colombiano y latinoamericano en ganar el Tour de Francia. A la fiesta final en París, donde la carrera pasó junto al Arco del Triunfo, Torre Eiffel y Museo del Louvre, se apuntó el australiano Kalevawan, Lotto Soudal, el cohete de bolsillo, que firmó el triplete por delante del holandés Dylan Greenewegem, Jumbo Bisma, y el italiano Niccolò Bonifacio, Direct Energy. Una victoria que acreditó a Eiffel como el mejor sprinter del Tour 2019, un triunfo de prestigio, la joya más perseguida por los hombres más veloces del pelotón.